¿Podemos hacernos ricos con Pound of Thun o será Ezer Vista la gran oportunidad? Hola, bienvenidos al canal de Crisogon Virtual. Estamos aquí en un nuevo vídeo para hablar sobre la fiebre de Pound of Thun y su nuevo competidor Ezer Vista en la red de Sirium. En este caso vamos a estar viendo si son una gran oportunidad de inversión o si simplemente son una estafa más como las miles que hay. Así que si te gusta este tipo de contenido, recuerda darle like, compartir y suscribirte. Y si tienes algo que decirme, tanto como para mejorar los vídeos como de lo que quieres que hable, en los comentarios. Sin nada más que decir, empecemos con el vídeo. Lo primero que quiero que entendáis es por qué hablo de la fiebre de Pound of Thun y es que como veis estamos en la página del proyecto y no paran de salir notificaciones. Para aclararlo, estos son gente, esto es gente creando nuevas memecoins o memecoins que se están tradeando actualmente. Básicamente Pound of Thun es una plataforma en Solana que nos permite crear un token o una memecoin con una facilidad increíble. Simplemente conectando la wallet y pagando un pequeño fee, tú puedes crear una memecoin. Esto es así de sencillo y si quieres invertir en ella, pues tienes que darle en el proyecto y a partir de aquí comprar. En este caso, si llega a un market cap, pues se lista en el propio Redium. Si ves aquí, pues tienes ya la Redium, es decir, la pulga de liquidez en Redium creada. Esto es una auténtica barbaridad y no solo por esto. Al final hay mucha gente haciendo gambling, es decir, apostando por cosas que no tienen ningún sentido. Pero esto no es lo más importante y es que el equipo de Pound of Thun ha sacado desde abril, desde, sí, prácticamente desde mediados de marzo, 143 millones de revenue. Es de ganancias, es decir, de ganancias a través de la creación de tokens de la plataforma. Esto sin contar, pues, que tendrán algún beneficio por cada token o que se quedarán o invertirán en algún token. Entonces, esto, tener en cuenta que es una auténtica barbaridad. O sea, ninguna empresa en la historia ha hecho esto. Generar 143 millones netos simplemente en seis meses es algo histórico. Y es por eso que hablo de la fiebre de Pound of Thun. Pero esto no se queda aquí, porque tenemos que ir más allá. Al final, como sabéis, es muy fácil invertir en una moneda con 8.000 de market cap. Que al final, seguramente, sea un pump y un dump del propio Dev. Es decir, aquí se crea una meme coin, el precio deja que se vaya para arriba. Y cuando tiene unos 8.000, 10.000 o incluso 50.000, pues, el Dev, es decir, el developer, el que creó la moneda, simplemente vende. Así quedándose con el dinero de los demás. Normalmente, pues, es lo que suele pasar. Hay algunas que salen y que funcionan bien. Pero tenéis que tener en cuenta que no más del 0.5% de las monedas llegan a Radium. Pero bueno, esto no se queda aquí, porque hablando de los inversores y no solo del propio equipo, tenemos este gráfico. Y es que, como veis, el 60% de los inversores de Pound of Thun se quedaron en pérdidas. El 4,7% se quedaron en tablas. Y después, bueno, 24% hicieron más de 100 dólares. Pero tenéis que tener en cuenta que aquí también entran los developers. Es decir, seguramente estos que ganan en 100 dólares son desarrolladores que crearon una moneda y, pues, simplemente hicieron dinero. El 11,2% hizo más de 100 dólares. Y el 3% hizo más de 1.000 dólares. Y, obviamente, pues, seguramente aquí entre más desarrolladores, pues, el 0.5% hizo más de 10.000 dólares. Pero entender que esto básicamente es una fiebre que ha llevado a mucha gente a caer en la ludopatía de perder dinero simplemente por querer invertir en un gato, en un perro o en algo sin fundamento. Al final, todas las memecoins tienen un poco de fundamento. Por ejemplo, Dogecoin tiene una historia dentro de las criptos, tiene una comunidad y puedes invertir dentro de ella. Pero aquí es algo que acaba de salir y estás básicamente tirando tu dinero y lo vas a perder seguramente. Así que nada, este básicamente es el contexto de PAM.THOM y es por eso que quería que anduvieseis con cuidado y que entendieseis qué es esto. Así que os recomiendo no entrar. Esto sí que es una recomendación. No invirtáis en PAM.THOM porque lo más seguro es que perdáis dinero muy, pero que muy rápido. Ahora vamos a ver qué es ETHERVISTA y si va a cambiar estas reglas y puede ser muchísimo más, al final, provechoso para todos. Así que vamos a ver qué es ETHERVISTA y cómo funciona. Una vez tenemos claro qué es PAM.THOM y por qué creo que no deberías invertir, vamos a ver si ETHERVISTA cumple los requisitos para tener una posibilidad de inversión o que sea rentable a medio o corto plazo. Básicamente ETHERVISTA es la misma mecánica, pero han querido darle otro enfoque. En este caso le han dado un enfoque de DEX y no de plataforma donde creas memecoids. En este caso ETHERVISTA es un DEX donde tienes su propio launcher, pero como veis es un DEX exactamente igual. Tú puedes elegir Ethereum, puedes intercambiarlo por la moneda que a ti te dé la gana, en este caso USDT. Aquí podrías hacer el intercambio y a partir de ahí simplemente cambiar las monedas. ¿Qué pasa aquí? Pues básicamente que está el launcher. El launcher es aquello que lo relaciona más con PAM.THOM. ¿Por qué? Porque te permite crear una moneda, añadirle unos fees, añadirle unos fees de protocolo que es lo que va a recibir el propio dueño y a partir de ahí crear una moneda. En este caso puedes dejarla que solo se tradee en ETHERVISTA o puedes hacer que se tradee en todos los DEX. También tiene el apartado de rewards y después tiene algunas cosas como el superchat, donde puedes poner un nombre inventado y estar pendiente de lo que dice la gente, de las monedas que se comparten y demás. Pero como veis están enviando todo el rato links o están enviando tokens que sinceramente no tienen ningún tipo de valor. Creo que ETHERVISTA tiene un enfoque bastante bueno, sobre todo porque está añadiendo más fees, es decir, más comisiones para aquellos que crean una moneda y sobre todo que añaden liquidez. Entonces creo que puede ser un buen proyecto si se enfoca de manera que sea un DEX. En este caso, como veis, pues tiene diferentes cosas que lo hacen más ameno y puedes estar viendo aquí, por ejemplo, el token Vista, que es el propio de la plataforma. El token Vista ha tenido un crecimiento exponencial, es decir, muy pero que muy bueno. Y como veis aquí podemos ver los rewards que se han dado, el supply que tiene, el precio, cuando se creó la descripción y la liquidez que tiene. En este caso tiene para comprarlo un 10% y para venderlo un 10%. Aquí están las redes sociales. En este caso, si vemos la gráfica del propio Vista, pues podemos comprobar que ha tenido un crecimiento muy pero que muy bueno. Creciendo pues prácticamente un por 20 en apenas unos días. Esto obviamente para la gente que lo compró aquí, pero la mayoría lo conocimos sobre los 5 y los 14. Yo en mi caso lo conocí en los 6 dólares, así que bueno, para que lo tengas en cuenta. Pero la mecánica es prácticamente la misma. Yo, si tuviese que hacer algo, no me voy a meter dentro de Cervista, a menos que sea para comprar el token y especular a corto plazo. Pero creo que Cervista va a ser exactamente lo mismo y no va a hacer de competencia a nadie. Creo que puede ser una plataforma donde los memes estén un pelín más enfocados. Es decir, que Uniswap esté enfocado en aquellos tokens que tengan más valor. Y después está Cervista, donde la gente tradea, como si fuera un DEX, tokens de menor capitalización. Creo que este es el punto de Cervista y donde puede llegar a triunfar. Al final, crear un token y pues que la gente pueda especular con él y que sea más caro que en la propia red de Solana. Por al final, recordar que Cervista trabaja en Ethereum. Entonces, este es el punto. Y por ahora, los números están acompañando. La gente se ha gastado 59.000 en los primeros días. Vamos a verlo por semana. Los primeros días 59.000 y después 182.000 esta semana. Bueno, eso en fees en la propia red de Cervium. Pero de Revenue han obtenido 182.59. Creo que ha sido directamente Revenue que va directamente a el protocolo. Como veis, el TVL está aumentando. Si os fijáis, está aumentando bastante rápido y creo que puede llegar a tener todavía más. En este caso, creo que el enfoque que le han dado es muy pero que muy bueno. Y bueno, al final te permite hacer muchas otras cosas que PamDocZan no te permitía. Y que simplemente era una generación de dopamina constante. Y aquí tienes que buscar un token. Tienes que buscarlo a través de Twitter, chat o lo que sea. Y puedes hacer un mínimo de investigación en PamDocZan. Esto no era así. Es por eso que tenéis que tener cuidado con este tipo de plataformas. Y es por eso que os voy a enseñar otra que está en Ethereum. Para que no caigáis y no se os ocurra invertir. Etherpista, para dejarlo claro, es un buen proyecto. Creo que lo están enfocando de manera que sea como un DEX. Y puede estar enfocado más al tradeo de MMCoins. Pero sin esa especulación tan exagerada que hay en PamDocZan. Y pues añadiendo cosas que pueden generar diferentes rewards o beneficios al propio creador sin tener que vender. Como por ejemplo, el poner la liquidez y recibir los fees de los propios tradeos. O poner en el launcher unos fees tanto de LPs como para el protocolo. Entonces, si tenéis cualquier duda me lo dejáis abajo en los comentarios. Yo iría con mucho cuidado. Pero bueno, al final si queréis especular, estáis dentro de... Bueno, para que lo tengáis en cuenta que podéis hacerlo con el token de vista. O incluso con alguna MMCoin dentro de aquí. Yo personalmente no lo voy a hacer. Pero bueno, compré un poco de vista. En los 14 o 15 en esta bajada de aquí. Lo vi en 6. Pensé que no valía para nada. Investigué el proyecto. Y puede ver que puede tener alguna salida bastante interesante. Es por eso que hice alguna que otra compra por esta zona. Y bueno, ahora estoy holdeando. Y vendiendo de manera... Haciendo DCA de venta. ¿Vale? Entonces vendí aquí. En este caso vendí aquí. Vendí aquí. Vendí aquí. Y ahora bueno, estoy esperando a ver si puedo vender en precios mayores. Pero yo prácticamente mi liquidez inicial ya la tengo fuera. Entonces estoy jugando solo con las ganancias. Así que vamos a pasar directamente a la plataforma que os quiero hablar. Que quiero que vayáis con cuidado. La otra plataforma que se ha lanzado recientemente es Taxfarm. Básicamente es una copia de Pandozarm. De Pandozarm, pero en Ethereum. En este caso creo que tiene algunas cosas que pueden mejorar. Lo que se ha hecho en Pandozarm. Como por ejemplo el Revenue. Es decir, Pandozarm no da Revenue a sus propios creadores. Entonces los creadores tienen que vender su moneda. Aquí por cada trade están recibiendo pues una parte. Y como veis pues hay gente que ha ganado 152.000 dólares. 13.000, 24.000, 5.000, 1.500. Entonces esto es una mejora que se ha hecho a Pandozarm. Pero creo que es básicamente lo mismo. Es un sacacuartos. Y lo siento por llamarlo así. Pero es una forma de quitarle dinero al retail. Que quiere invertir o quiere hacer ser rico de manera rápida. Tú inviertes, se quedan con tu dinero. Y a partir de ahí el dinero fluye a manos. Donde pues no va a volver al mercado. Entonces quédate ese dinero. Y si tuvieras que hacer una conclusión final. Pues recuerda, Pandozarm no te va a hacer rico. Taxfarming no te va a hacer rico. Y seguramente haga que pierdas dinero. Y bueno, Ezer Vista depende como lo juegues. Pues puedes ganar y especular un poco con los tokens. Y con el propio protocolo. Pero tampoco es que te vaya a hacer millonario. Así que olvídate de eso. De hacerte millonario de la noche a la mañana. Con meme coins. Y deja la ludopatía en casa. Si vas a invertir. Invierte desde el conocimiento. E invierte desde un pensamiento crítico. Donde tengas en cuenta los factores fundamentales. Y algo de análisis que hayas hecho tú. ¿Vale? Entonces siempre, pero siempre tener esto en cuenta. No invirtáis nunca en plataformas como esta. Porque al final lo vais a acabar con estas personas. Del 60% que sufren de pérdidas. Y seguramente las otras. Yo creo que es muchísimo más. Creo que el 95% de las personas. No han conseguido sacar beneficios de PAM. Porque simplemente son o los que mueven las monedas. Como por ejemplo influencers. O simplemente gente que está creando tokens. Así que nada. Espero que os haya sido de utilidad. Y que os haya dejado claro. Cuál es el propósito de estas plataformas. Que si tenéis que ir con cuidado. Tenéis que ir con cuidado con aquellas. Que no tienen ninguna funcionalidad tangible. Como por ejemplo Tax Farming o PAM. De ser vista se puede llegar a catalogar como un DEX. Y creo que no es tan dañino como las otras dos. Así que nada. Si te gusta este tipo de contenido. Recuerda darle like. Compartir y suscribirte. Y nos vemos en el próximo. Adiós.